¿Qué es la selección de Venezuela? Sí, de verdad, muy bien, muy bien este módulo que hemos hecho esta semana aquí en Caracas, de muchos que vendrán. Sí, rápidamente una vez que ya tomé cargo de la selección sub-15 empezamos a trabajar en varios estados con algunos asistentes de campo y entrenadores a nivel nacional que me ayudaron. Y por supuesto, de mi persona empezamos a tratar de profundizar para tratar de tener los mejores jugadores para este primer módulo sin descartar a posibles jugadores que puedan llegar que no lo hemos tenido en este primer módulo. La diferencia en responsabilidad y compromiso a lo mejor es la misma, siempre y cuando ellos sepan que la selección nacional está representando a una nación, a un país, que el compromiso es un poco mayor, que realmente los ojos de Venezuela están puestos en ello. Ese compromiso y ese profesionalismo poco a poco hay que buscar de inculcárselo para que ellos sean mejores personas y mejores futbolistas y mejores profesionales. En ese momento tuvieron varias opciones a nivel profesional, equipos profesionales que querían mi servicio, pero la mejor opción fue la que he decidido el día de hoy, que es estar con la selección sub-15 y gracias a César Faría, que fue el primero que me contactó, que se estaba interesado y que yo era el hombre para asumir esa responsabilidad. Y sin pensarlo dos veces le dije que sí, que yo asumía ese reto y ese objetivo importante y agradecido con él, con Rafael Esquivel, que en ningún momento dudaron en ponerme en este cargo. Sí, seguro, tantos años vistiendo la camiseta nacional como jugador en todas las categorías y hoy día volverla a vestir ahora como entrenador, de verdad que es una satisfacción y un reencuentro importante para mí. Sí, bueno, poco a poco vamos ahí mejorando, vamos de menos a más, este es un grupo talentoso, un grupo que de verdad que tiene jugadores importantes, que hay que trabajar mucho porque hay falencias en ciertas posiciones, hay falencias en ciertos trabajos, entonces de aquí a los 90 días que tenemos para trabajar previo a la competencia, tenemos que profundizar y trabajar mucho para corregir y llegar de la mejor manera a lo que es la competencia. Sí, bueno, lamentablemente las condiciones de los campos de fútbol en Venezuela a veces no es la mejor y nosotros vamos a buscar que nuestros jugadores tengan la mayor comodidad y el mayor desenvolvimiento, que tengamos buenos campos, buenos hoteles, buena comida para que ellos tengan esa herramienta clara y solo se dediquen a jugar, que es lo más importante, a entrenarse bien. Bueno, mi familia siempre ha sido un respaldo importante para mí en mi profesión, duré 26 años en el Caracas, tanto como jugador como entrenador y bueno, son ciclos que terminan y comienzan otros y de verdad que en ese sentido, bueno, mi familia siempre me ha respaldado y toda la gente que he tenido, mis amigos, mis amigos leales, de verdad, siempre me han ayudado y creo que ha sido la mejor decisión y esto es parte de nuestra profesión, estas cosas que pasan en el fútbol son parte de lo que nosotros hemos querido ser. Bueno, realmente ya eso es pasado, tuvimos nuestra diferencia el presidente y mi persona, pero hasta ahí, realmente hoy día estoy enfocado en lo que es la selección de Venezuela y del pasado ya ni me acuerdo. Bueno, toda mi vida como profesional ha sido, fue mi casa durante muchos años, parte de mi formación como jugador, parte de mi formación como entrenador, de verdad que tengo mucho que agradecer al Caracas, hoy día porque no estoy en el Caracas voy a hablar más, todo lo contrario, tengo que hablar bien porque me he formado, he sido profesional y de verdad que no tengo nada que hablar ni nunca lo haré porque realmente me trataron como verdadero profesional en ese sentido. A veces hay toma de decisiones que hay que hacer de ambas partes y bueno, se llegó a ese extremo en ese sentido y bueno, creo que hoy día estoy bien donde he llegado y del pasado solo queda recordarlo de la mejor manera. Sí, bueno, eso ha mejorado muchísimo en los últimos años, de verdad que cuando yo empecé en esta categoría, sus 15, no había las herramientas, no había la disponibilidad de tantas cosas que hoy día hay y de verdad que el deber ser es el que estamos haciendo hoy día con la selección, sus 15, sus 17, sus 20, la de mayores, todo ha cambiado muchísimo y posiblemente cada día va a crecer mucho más porque la evolución de nuestro fútbol ha sido importante, lo que ha hecho César Faría en los últimos años es notorio para el crecimiento futbolístico nuestro y realmente este es el deber ser de nuestros jugadores en formación, de nuestros jugadores en proyección, de nuestros jugadores profesionales. Vamos a ir de poco a poco, nosotros primero que nada tenemos que mejorar las últimas actuaciones que ha tenido la selección sub-15 y yo como entrenador, como que siempre he sido ganador, buscaré llevar a esta selección sub-15 lo más alto posible y ojalá Dios mediante podamos clasificar a esas olimpiadas.